Muchas cosas suceden en los años que pasan entre el embarazo, el criar a un recién nacido y el seguirle el ritmo a un preescolar. Por eso, se necesitan muchos nutrientes que acompañen un crecimiento saludable. Detrás de todo bebé saludable, hay una mamá saludable. Los nutrientes esenciales como el folato y las grasas saludables pueden ayudar con el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso del bebé, mientras que la fibra y el potasio pueden ayudar a reducir el riesgo de que la mamá padezca diabetes gestacional y preeclampsia. Si estás amamantando, tu bebé come lo mismo que tú. Menos mal, los aguacates están llenos de nutrientes y aportan alrededor de 20 vitaminas y minerales a tu dieta. Las mujeres que están amamantando deberían comer entre dos y media a tres y media tazas de verduras por día. ¿Sabías que, según mi plato, un aguacate cuenta como una taza de verduras? Aunque botánicamente son una fruta, los aguacates están incluidos en mi plato, dentro del grupo de verduras por la forma en que se consumen habitualmente y por su sabor. Y cuando se trata de lo que pones en el plato de tu pequeño, lo ideal es que lo ayudes a explorar los alimentos sólidos con una dieta densa en nutrientes que siga todos los criterios aptos para niños, los cuales harán que el momento de comer resulte fácil y divertido. Ya sea que tu bebé esté en la etapa de comidas blandas o comenzando a descubrir los bocadillos masticables, los aguacates son fáciles de comer y permiten que tu pequeño explore sabores nuevos. Hornea unos divertidos y nutritivos bocaditos verdes de aguacate y huevo o prepara un puré de aguacate y mango. Visita Saborea1hoy.com si deseas encontrar más información nutricional y consejos que te permitan incorporar aguacates en tu menú.